Bienvenidos a la sección Paola y las Estrellas y el día de hoy nos acompaña una muy enamorada, esta es una pareja del momento, bienvenidos, Sheila y Nacho, ¿cómo están? Gracias, hola, hola a todo el mundo, súper contenta, ya se imaginarán. ¿Cómo está ese anillo? Está allí brillando, ahora sí ya no le tengo que cantar más a aquella canción, le puedes put the ring on it, entonces ya, ya está allí, put the ring on it. Bueno Nacho, contanos de esta forma de pedirle matrimonio, no convencional realmente, pero mis respetos, me quito el sombrero que no ando el día de hoy porque lo hiciste muy bien, algo que me imagino que Sheila se derritió en ese aeropuerto. Fíjate que sí, bueno, gracias a Dios estaba súper nervioso, siempre desde que pensé en proponerle matrimonio, quería que fuera algo diferente y tratar de hacer algo que a ella le gustara, pues más que pensar en si la gente le iba a gustar, que a ella le gustara y uno de mis principales demores o algo que no me gusta y, bueno, ella es figura pública, entonces para ella es más fácil como decir nuestra relación y ahora nuestra relación en público, para mí es un poco más difícil y siempre más bien yo le decía, no, no hables de eso en las entrevistas, mejor habla de la música, no hables de nosotros, entonces dije yo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a hablar enfrente a todo mundo, de todo lo que siento por ella y tratar de que esa sea la forma de proponerle matrimonio. Entonces lo hiciste como ella, pudiste pensar que le gustaba. Sí, porque era tratar de vencer un temor mío y también era más sorpresa que yo hiciera algo así para ella. A ver, ¿cuánto tiempo tiene Nacho de estar pensando cómo le pido matrimonio, ¿cuándo le pido matrimonio, cuánto tiempo, cuánto tiempo has estado planeándolo para poder pedírselo? Bueno, creo que aproximadamente unas dos, tres semanas, mi amigo Douglas Payet y su hermano Alan Payet fueron los que los junté y les dije, quiero hacer esto, ayúdenme porque sé que no va a ser fácil y ellos estuvieron ahí siempre ayudándome y esas tres semanas estuvimos en toda la penesión, pues igual Toivo que me ayudó mucho en estar en aduana haciendo el baile inicial, Shirley Paz afuera con el cello, o sea, muchas amistades que les agradezco mucho por decirme, sí, contá conmigo, claro que estamos ahí. Bueno, Sheila, ya sabemos que no le tienes que estar cantando la canción para que te ponga el anillo en el dedito. Sí, ya no, ya pasó ese momento. ¿Esperaste de él algo tan llamativo realmente para pedirte matrimonio? No, realmente tengo que admitir que me sorprendió completamente. Es bien difícil que a una mujer la puedan sorprender de esa manera, porque bueno, ustedes saben, vos sabes, uno de mujer es súper intuitivo y como astuto, entonces uno puede, aunque ellos no se den cuenta, uno los puede leer, son una hoja así clarita, o sea, se lee claramente todo, pero ayudó mucho que yo estaba de viaje, estuve dos meses fuera, entonces toda su planeación, toda la preparación, yo no estaba allí pendiente de nada de eso, entonces realmente sí me sorprendió. Y aunque hubo cosas extrañas desde que me bajé del avión, porque todo empezó desde que literal yo caminé fuera de ese avión, pero nunca, o sea, se confabularon todos en ayudar a despistarme, que era como entre sí, y tuve un leve, fue por un instante cuando vi a Toivo bailando nuestra canción, que la canción que yo siempre le dedico, como que tuve una pequeña corazonada, pero luego dije, Nacho, en público, en un aro, no, eso nunca va a suceder, o sea, eso jamás se me fue, pero luego la súper gran sorpresa, todavía sigo en shock, o sea, la gente, la gente ha reaccionado increíble hacia la noticia, están súper contentos por nosotros, yo estoy feliz porque, aunque tal vez no se lo decía tanto, pero hace tiempo me sentía lista para este paso, y, o sea, a ver si se sentía presionado, pero el punto es que funcionó, yo utilicé, créanme, todas mis estrategias, para atraparlo, sí, pero no me lo esperaba, la verdad que sí me sorprendió, pudo, pudo. Claro que sí, me imagino que también sorprende a tu hermana gemela, obviamente, ya esto sí es como una separación total, porque ya matrimonio, casita, cada quien para su casita, ya es diferente. Bueno, sí, yo, miren, yo honestamente no sé cómo vamos a funcionar de esa manera, porque, bueno. Tengo que haber comprado dos anillos. Casi que tenía que comprar dos, porque sí, la verdad es que somos, Sherry y yo, bueno, todo el mundo, todos los que nos conocen saben que somos súper unidas, y es bien difícil esa separación, pero mi hermana ama a Nacho, o sea, tanto, y él a ella, que este momento casi ella también lo quería igual que yo. No, eso es lo más importante. Así que va a ser sencillo. A ver, viajando un poquito atrás, el principio de la relación, ¿quién enamoró a quién? ¿Quién fue el que dijo, ay, a quien pienso, esto no te gusta? ¡Ah! ¿Cómo fue eso? No, 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 bueno, realmente fui yo, y no fue fácil, o sea, fue bien difícil, porque hay una, tenemos una diferencia de edad considerable, entonces ella... Bien, bastante, la gente no se lo imagina, porque la verdad es que es bien maduro, pero yo soy nueve años mayor que él, entonces la verdad es que sí era, casi como que fue, habrá sido como el obstáculo más grande que yo te ponía. Sí, ese era el obstáculo que me ponía, entonces fue difícil llegar al convencimiento, enamoramiento, y el aceptar rechazos y eso, pero... Claro, yo pensaba, o sea... Hay que perseverar al cáncer. ¿Cuándo es la boda? ¿Para cuándo tienen los planes ya? Pues, no, yo le digo a ella que eso lo decida a ella, yo tengo un plan. Chila, ¿qué pasa? Ya está ese anillo, ya tiene que estar la fecha. Estoy todavía tratando de digerir lo que me pasó, o sea... No, no, no le des tiempo a digerirlo, por favor, porque después vienen cosas que... Tenías que perder la fecha. Fue una sorpresa tan grande y estoy absorbiendo todo todavía, ¿verdad? Esto sucedió ayer que yo regresé y fue tan sorpresivo para mí y me cuesta todavía, digo... O sea, yo dormí con el anillo puesto anoche, y entonces yo me desperté y lo primero que hice fue extender la mano así y me quedé viendo el anillo, y yo decía, sí, sí pasó, fue verdad, sí sucedió. Y ojalá que el resto de tus días. El resto de mis días. A ver, y planean, bueno, obviamente adelantándome un poco después de la boda, tener bebés rápido o... No, me imagino que no quieren conocerse y ya, se conocen es suficiente. ¿Ya vienen los bebés? Chila, ¿te ves con un niño? Ya, una chiquita, cambiando pañales y todo eso. Hermoso, por cierto, te lo recomiendo. Ok, bueno, bueno, ok, lo voy a considerar... No, mentira, sí, sí, bueno, obviamente como mujer, como parte de realizarte como mujer, si te visualizas con hijos, y nosotros siempre, bueno, nos reímos mucho porque decimos que vamos a tener simicitos, así es como los llamamos, cuando pensamos en hijos, pensamos en simicitos. Y es súper chistoso, nuestros amigos se ríen mucho de eso. No sé exactamente cuándo, pero sí no creo que sea, está más cerca que lejos lo de tener hijos. Lo que sí puedo decir es que siempre he sido una persona, una mujer, que me ha gustado disfrutar de cada momento. He disfrutado de mi relación de noviazgo con él muchísimo tiempo, y la verdad es que sí, de verdad, se siente increíble, es riquísimo esa libertad, pero a la vez es un compromiso solo porque vos lo querés tener, no porque hay un anillo, una fecha de por medio. Pero ahora quiero disfrutar de este compromiso también. Entonces, es cuestión de setear las fechas, pero también quiero disfrutar un rato del matrimonio sin hijos. Siempre he tratado de pensarlo de esa manera, que hay que disfrutar cada momento porque no regresa. Como esos primeros días del noviazgo, que son exageradamente increíbles, o cuando una relación está tan llena de pasión, hay cosas que van cambiando en las relaciones. Entonces, yo siempre he querido disfrutar cada momento, esperando que todo eso siempre sea eterno. Afortunadamente, nosotros tenemos mucha química en todos los sentidos y eso hace que sea más fácil. Muchas gracias y nos despedimos de esta pareja enamorada.